Joel de la Cruz, presidente de la Asociación de Estudiantes de Agrimensura, de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, expresó que la decisión la tomaron porque las autoridades no le dejaron otro camino. En el día de hoy de la Asociación de Estudiantes de Agrimensura, hemos decidido lanzarnos a las calles para exigir de manera radical lo que es la licenciatura para Agrimensura. Anteriormente habíamos brindado ruedas de prensa y actividades pacíficas para exigir lo que es la licenciatura para Agrimensura, pero el rector y el decano no nos han dado respuesta alguna a nuestras demandas. Por lo tanto, si aquí se resuelve con fuego, con fuego vamos a resolver. INTN, Robinson Palanco.